profesor buenas tardes preguntarle ya de cara al partido del fin de semana lo que han visto lo que han estudiado lo que fue el partido de la fase regular cual considera que es la mayor virtud de pachuca o al menos la que mayor peligro le pudiera generar a santos por su estilo por lo que pretende en la cancha bueno buenas tardes primero un equipo que tiene muy buenos futbolistas muy rico técnicamente con buena dinámica ellos yo lo dije aparte de todas sus virtudes tuvieron una muy grande a favor que casi hasta finalizar el campeonato no tuvieron infectado el coronavirus y eso es una ventaja muy grande sobre aquellos equipos que nos golpeó muchísimo a ellos les ocurrió en la última fecha ya se había desarrollado todo el campeonato entonces vuelvo a insistir no les cortó el proceso de entrenamiento tuvieron continuidad en los partidos y bueno eso es una ventaja muy grande sobre aquellos equipos que si los golpeó caso nuestro ya lo hemos hablado una cantidad de veces y después es un equipo que juega muy bien está muy bien dirigido tiene una muy buena dinámica y vuelvo a insistir tiene muy buenos futbolistas no nosotros queremos este es clasificar o pasar de llave vamos a tener que hacer un buen muy buen partido y siempre también repetimos lo mismo hacemos muchísimo hincapié en lo que nosotros podamos hacer y obviamente siempre teniendo de protagonista el balón este que si lo tenemos más tiempo nosotros seguramente la virtud del rival aparezcan van a aparecer pero en menos en menos circunstancias como estás profe buenas tardes buenas tardes oye profe quiero abrir un paréntesis con dos preguntas que probablemente sean incómodas y a lo mejor hasta molestas profe pero te las tengo que hacer alguien te las tiene que hacer ya empezaron los rumores acerca de jugadores que te empiezan a quitar no ya desde este momento se que julio pulch le interesa al atlas que digo poca lo pidió y demás que sabes tú de esto que hay de esto la directiva se ha comunicado contigo respecto a esto no sabemos los mismos trascendidos de prensa que están circulando pero es lógico que surjan porque julio es un jugador muy importante y seguramente va a tener este muchas ofertas de muchos equipos que están interesados en tenerlo este pero nosotros no nos han comunicado nada así que seguramente este vamos a seguir contando con él hasta que nos comuniquen lo contrario y lo segundo al respecto profe si esto no te afecta no le afecta a tu equipo que los jugadores empiecen a desconcentrarse un poco que ya empiecen a pensar en otras cosas que no tendrían que estar pensando en este momento no julio es un tipo muy centrado es nuestro capitán él está muy a gusto ustedes hay cosas que desconocen este julio ha recibido ofertas muy importantes y ha priorizado siempre estar en el club este por el bienestar de él de la familia porque se siente muy cómodo este y repito es uno de los jugadores más experiencia que tenemos y obviamente que si en un futuro él toma alguna decisión para mejorar su familia lo vamos a apoyar pero estamos completamente seguros que él está focalizado en esta definición y va a ser un jugar muy importante el fin de semana muchas gracias gracias esta será su segunda experiencia en una fase final en el fútbol mexicano la primera en este nuevo formato que está lanzando la liga de repechaje en concreto profe ¿cómo se ha preparado usted para encarar este importante partido? y bien parecido a todas las semanas anteriores no tenemos que hacer nada distinto si siempre trabajando en cosas que debemos perfeccionar mejorar y corregir algunos errores mejorar un poco la contundencia en que la encontramos en el último partido sobre todo en el segundo tiempo este hicimos cuatro goles pero generamos una cantidad de situaciones y bueno algunas cosas que debemos seguir mejorando que es un grupo joven que el techo de ellos está muy lejos y bueno con la tranquilidad de que nos que nos da confiar en el grupo que tenemos ¿no? este la preocupación más grande que tenemos siempre lo decimos es tratar de contar con todos los elementos del plantel este porque eso nos va a ser más fuerte y nos va a dar más posibilidades de presentar una mejor actuación pero bueno este en esa tarea estamos sin desconocer lo muy bien que ha hecho Pachuca durante el campeonato y lo fuerte y el buen equipo que es porque nos ha dado mucho trabajo la prueba la tuvimos el último partido que jugamos aquí fue un partido muy dinámico muy cerrado entre los dos este que podíamos haberlo llevado al final pero agarramos las situaciones y eso a veces se paga caro y la idea es corregir ese detalle que es bastante importante conjuntamente con otras cosas que vuelvo a insistir estamos pregonando Orlando gracias buenas tardes para todos buenas tardes buenas tardes preguntarle en este sentido este partido este fin de semana es la llave que más equilibrada está por el juego que tiene tanto Santos como Pachuca ¿siente que el margen de error para cualquier de los dos equipos puede quedar fuera de esta fase para entrar ya directamente ya a lo que es la liguilla? ¿sabe que el grupo está consciente de que el margen de error durante el partido puede marcar lo que realmente hicieron de venir de menos a más? sí, lo he reiterado esto ¿no? tenemos un grupo muy profesional muy responsable y muy consciente de las situaciones que se está jugando en todos los partidos lo primordial más allá de jugar bien o jugar mal que creo que hemos venido en ascenso y hemos mejorado muchísimo es la entrega y la disposición que ellos han tenido permanentemente no solo en los partidos que han jugado finales sino en los entrenamientos ¿no? entonces son seres humanos, es fútbol somos conscientes que si hacemos un mejor partido y jugamos mejor que el rival nos va a dar más posibilidades de ganar pero como dije anteriormente toda esa cantidad de detalles que rodean un partido de fútbol y que en algunos tenemos que mejorar y los venimos haciendo pero debemos seguir evolucionando que hemos intentado trabajar en estas dos semanas bueno, son decisivos para poder volcar el partido a nuestro favor profe, buena tarde buenas tardes Beto, ¿cómo andas Beto? bien, gracias a Dios oye, ¿cómo llega en cuanto a bajas? por lesiones, por enfermedad ¿cómo va tu equipo en ese sentido? ¿cuentas con todos tus jugadores? obviamente, salvo los que ya sabemos que no están para todo el torneo no, seguramente vamos a tener alguna baja más de estas dificultades que estamos viviendo y que seguramente no nos da el mayor potencial nuestro pero muy confiados, repito, con los que van a entrar Fernanda profe, buenas tardes bueno, preguntarte en torno a este próximo partido del sábado ¿qué es lo que tiene que aprovechar Santos? porque bueno, ¿este partido es matar o morir? no, bueno, es decir, tratar de jugar mejor que el rival crearle situaciones y que el rival no nos cree a grueso modo es eso, ¿no? después, obviamente, que es difícil de llevar a cabo en el campo pero tenemos material y confianza de donde agarrarnos hay un trabajo que han hecho muy a conciencia diría, durante el año, ¿no? se ha cortado por el proceso de esta enfermedad que han sufrido muchos jugadores o todos y algunos reiteradas veces o más de dos veces y bueno, estamos en esa tarea así que lo venimos haciendo bien pero son partidos finales que seguramente tenés que tratar de demostrarlo ese día vuelvo a insistir que los jugadores están muy conscientes de la importancia del partido y al rival que tenemos enfrente pero eso no nos quita que nos generemos y que tengamos confianza en lo que podamos hacer el fin de semana del sábado específicamente